Breves Delegacionales El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Felipe de Jesús Gutiérrez, y la jefa delegacional Xochitl Galvez, inauguraron las obras de integración del Sistema de Actuación por Cooperación en la colonia Ampliación Granada en la delegación Miguel Hidalgo. En el cruce de las calles Ferrocarril de Cuernavaca y Molière, lugar que será un crucero seguro como parte del Programa de Mejoramiento Urbano, el funcionario explicó que en la zona inició un proceso de transformación hace 20 años, al pasar de ser una zona industrial a una zona habitacional. El director de Gestión Ambiental y Movilidad de la delegación Cuauhtémoc, Javier Hidalgo, solicitó a las autoridades capitalinas elaborar un plan integral de movilidad para intervenir la esquina de paseo de la Reforma y Lieja, ya que es considerado uno de los cruces más peligrosos de la demarcación. Sin embargo, de acuerdo con un reporte sobre problemática vial que realizó la delegación Cuauhtémoc, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, se detalla que en Reforma hay por lo menos cuatro intersecciones y vialidades con deficiencia en la movilidad por la alta demanda peatonal y vehicular en horas pico. Un incendio en el interior del mercado número 44 Xochitl del Centro Histórico de Xochimilco dejó un saldo de al menos seis locales dañados y tres personas intoxicadas por inhalación de humo. Al lugar del siniestro que inició aproximadamente a las 0 horas con 30 minutos, acudió personal de las brigadas de seguridad y estructura de la delegación, así como bomberos de la estación Tlalpan y Xochimilco. Dicho personal auxiliado con tanques contuvieron el fuego que se propagó por seis locales de la Manzana Contigua a la puerta 10 del inmueble. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.